¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del Codo y pues vengo de regreso aquí con mi esposa después de muchísimo tiempo que no habías estado en el canal. Venimos con algo especial que la verdad me gustaría que tuvieras, yo lo he visto de hace tiempo, ya he reaccionado a esto, ¿sabes nada verdad de esto? No tengo idea, es que siempre que vamos a grabar para que entiendan, Toña me dice cámbiate, arreglate, vamos a grabar y esto. Pues obviamente en esta ocasión quisiera que vieras este video, es una presentación, es algo que tiene que ver con un carnaval que hay en Cádiz, que la verdad es muy importante allá en Cádiz, no solamente en Cádiz sino que en la mayor parte de Andalucía, que pues tú sabes que es una parte ya de España ¿verdad? Sí. Tú sabes un poquito también de España, aunque no hayas estado aquí en el canal, si antes de que hiciéramos hora del Codo, pues conocías por los youtubers, por todo ese tipo de cosas, pues el carnaval de Cádiz tiene este tipo de cosas, este tipo de interpretaciones, este tipo de presentaciones, este se llama Paso Doble, sé que es mucha información, pero voy a tratar de darte un poquito de lo que yo sé, porque yo pues no sé tampoco mucho, y el Paso Doble se llama carnecita de gallina, ok, y esto es una comparsa de, se llaman los piratas, por eso vemos así como un barco y un esqueleto. Sí, de hecho me quedé viendo así como el video y porque hay una calavera. Sí, o sea, para que vayas este entendiendo, te digo, yo no sé mucho, pero quiero que más que nada le, más que nada este tipo de Paso Dobles, que no son canciones, que no se les dice canciones, no se les dice música, se les dice Paso Doble, no sé, es algo complicado, pero sí, al principio cuando yo lo empecé a ver yo le decía canciones o música o así, y me decían que estaba bien, pero que cuando entiendes un poquito mejor se le dice Paso Doble. Paso Doble. Así que este Paso Doble se llama carnecita de gallina, quiero que lo escuches por primera vez, yo ya lo escuché, me gustó, me encantó, es de mis favoritos y pues es la primera vez que tú lo vas a escuchar y quiero que también pues me des tu opinión y que la gente como quiera vea tu opinión sincera, a ver qué tienes que pensar de esto, así que ponerle atención a la letra y a, pues a la forma de interpretarlo, porque es lo bonito del Carnaval de Cádiz, ahora te voy a adentrar a ti el Carnaval de Cádiz, ahora tú vas a estar dentro. Estoy nervioso. Vamos a darle. La Ventolera, o antes, Los Miserables, y es desde luego alguien prácticamente fijo, no está escrito en ninguna parte, es prácticamente fijo en la final del Carnaval de Cádiz desde hace muchos años, porque trae cosas. Que digas la vestimenta, como una obra de teatro. Es lo que estaba notando, que es como en vivo, ¿no? Primer paso. La Vida de Cádiz Carnecita de gallina se me puso esa mañana cuando vi que en su mejilla una agüita cristalina hasta su voz, que resbalaba. Una sonrisa en las paredes, que enseguida lo noté. Si, le di un beso a él, y se me cuenta, si en febrero 2030, por noviembre llegará. Ya vas a entender de qué tratas. La Vida de Cádiz 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 Algún personaje que quieren hacer Han hecho de los chatarra Que están vestidos de cosas de chatarra Han hecho de los Este, no sé, diferentes nombres Y se visten conforme a ese nombre que se pusieron Ellos se llamaban los piratas Y pues se visten de piratas Nada más es por eso Me hubiera gustado estar ahí porque sé que es Diferente escucharlo ya en vivo Este No sé, fue Me quedo con ese que dices que Es como una pequeña parte Me gustaría ver lo demás también Para poder entender más que nada De qué se trata todo esto porque Se ve como una obra de teatro Pero musical Sí, te digo que es mucho de entender ahorita Pero en sí ahorita este paso Este paso doble solamente trata de este tema ¿Me entiendes? O sea, ya después van otros temas Pero en sí ahorita fue como de una Pareja como tú dices que Están esperando un bebé Y a mí lo que me gustó con la primera vez que lo escuché Es como de la parte del hombre Que un hombre debería sentir ¿Me entiendes? Con su mujer Con su mujer embarazada De De decir eso De que sus dolores eran mis dolores De que sus miedos eran mis miedos Y yo me hice más hombre Por ser ella más mujer O sea, eso es un A mí lo que me llamó la atención es la forma en la que uno Logra expresarse con la letra Ese tipo de momentos en la vida Porque a muchos de nosotros lo tomamos como cualquier cosa Es un embarazo Pero al momento de escucharlo así Como que le da importancia ¿No? Pues sí, porque Normalmente hay muchísimas canciones Que vienen de mujeres Cantando ese tipo de procesos también O sea, contando su historia y todo eso Pero es diferente Ver tantos hombres Cantando lo que viene siendo el nacimiento de su hijo Y lo que siente él desde su punto de vista Es muy poco común, ¿verdad? A veces como que El escuchar que un hombre se inspire tanto Sobre la llegada de un hijo Es lo que me gustó Y también te digo Tienes que tomar en cuenta de que Este tipo de interpretaciones La letra es muy importante Son muy talentosos Son literalmente poetas al momento de escribir O sea, de cómo explicaban de cuando lloraba Que pasaba por sus mejillas O sea, eso es como poesía pura Te digo, poco a poco vas adentrándote Y poco a poco Es la primera vez que ves un video así Yo también me quedé igual La primera vez que reaccioné a algo así Me impresionaba con los vestimentas Y cómo tocaban Y ya después como que te has dado cuenta De que la letra es algo muy, muy importante Pero en sí El tema me... Yo quería que lo vieras Porque es un tema como que Algo que también tú y yo ya Este... Hemos pasado acá De que nos lo dicen nuestros padres Nuestras familias y todo Así que es algo bonito De que algún día Si Dios nos presta vida Para poder vivir esa etapa Pues yo sentirme familiarizado Con este estilo de letra Para yo ponerlo en mi vida O sea, es lo que yo digo O sea, más que nada Me hizo despertar Y verlo también de esa manera Está bonito Está bonito Está bonito Pues bueno amigos míos Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por vernos Es la primera vez que mi esposa Ve algo del carnaval de Cádiz Así que Por eso tú te quedas así como que ¿Por qué piratas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué la otra? Así que si tienes sugerencias De que quieren que le ponga Algún otro video Un poquito más sencillo O algo que Ella pueda ir aprendiendo O igual que yo Sugiénrame en la caja En los comentarios amigos míos Porque pues Si algún día llegamos a ir Vamos a tener que visitar El carnaval de Cádiz Y pues vamos a tener que estar Al tiro con lo que estamos viendo También como que Mexicanos que aprendieron Por medio de YouTube Y ahora ya están aquí En el carnaval de Cádiz Estaría genial Así que La caja de comentarios está abierta Para que nos sugieren amigos Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por vernos Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden que siempre es La hora Del coto